Alerta. Un submarino ruso fue visto navegando en las costas francesas. El submarino ruso fue visto en la superficie frente a la costa de Bretaña y fue escoltado por la marina francesa, informó la fuerza en su cuenta de Twitter. También participaron buques de guerra británicos y españoles en la vigilancia de los movimientos del submarino. Este incidente tuvo lugar a unos 100 kilómetros de la costa de Bretaña. Esto aumenta más el conflicto y tensiones generadas en torno a Ucrania adquieren un significado muy especial, dijo Olivier Levas, prefecto marítimo para el Atlántico y comandante de la zona marítima Atlántica. Sin embargo, añadió, no es raro que estos submarinos transiten por el Golfo de Vizcaya, entre estos dos puntos estratégicos de interés, con el objetivo de regenerar su potencial. La prefectura marítima también aseguró en Twitter que la fragata Normandia y su helicóptero acompañaron al submarino ruso Noverazisk, un buque de ataque diésel eléctrico botado en 2014, y al remolcador ruso Serga Valk por el Golfo de Vizcaya. Amigos, el remolcador ruso Serga Valk navegó junto al submarino Noverazisk por el Golfo de Vizcaya. La presencia de este submarino puso en alerta a la región. Una patrulla de la Armada Española ya lo estaba vigilando cuando intervino la fuerza francesa, y la marina británica también se hizo cargo del monitoreo cuando pasó por la costa bretona. Thomas Wong, comandante de la fragata Normandia, contó al diario Le Parisien cómo fue el operativo de respuesta a la aparición del submarino ruso. Se trata de un acuerdo clásico en la medida en que el Golfo de Vizcaya corresponde a nuestra zona de responsabilidad y tenemos el deber de vigilar las actividades militares que allí se desarrollan, explicó. Por otra parte, el presidente francés Emmanuel Macron pidió al mandatario ruso Vladimir Putin que respete la integridad territorial de Ucrania y ponga fin a el conflicto dado que no desea una guerra mundial. Macron, que aseguró que la comunidad internacional busca frenar un aumento de la violencia ante la invasión rusa de Ucrania, recalcó que Francia está ayudando a Ucrania a resistir en su territorio, nunca para atacar Rusia. Putin debe detener este caos, subrayó en un mensaje difundido a través de su cuenta de Twitter. Y tú mi amigo, ¿qué opinas?